Se encuentran abiertas las inscripciones para ambos institutos de formación. A partir del mes de noviembre quedan habilitados a través del correo a la página oficial del gobierno la posibilidad de la inscripción de los jóvenes formoseños para ambos institutos. En este caso, ¿qué edad deben tener y cuáles son los requisitos o dónde deben consultar los requisitos? Existen dos páginas oficiales dentro de la página del gobierno, que uno es para la escuela de cadetes, que la duración es de 3 años, y para la escuela de suboficiales, que tiene un promedio de duración de 9 meses. Bien, para la escuela de suboficiales, perdón, la escuela de cadete, la duración del curso son de 3 años, tienen que tener una edad de entre 18 a 25 años, y para la escuela de agentes, la diferencia es que se alcanza hasta los 30 años de edad para su incorporación. Para la escuela de cadete debe tener el secundario completo, sin adudar materia, y para la escuela de suboficiales y agentes, ciclo básico, sin adudar materia. Y otro requisito fundamental, ser soltero. Su comisario, ¿dónde deben presentarse? ¿Dónde se realiza la inscripción? Bien, hay una preinscripción abierta ahora por cuestiones de protocolo en la página oficial del gobierno. Bueno, ahí hace una preinscripción y también en esa página hay una casilla que es para reservar los turnos. Una vez que rellena los casilleros de la preinscripción, genera el interesado el turno para presentar las carpetas en el instituto que decida incorporarse. Tanto para la escuela de cadetes en el barrio San Antonio, y la otra, la escuela de agentes, que también está en el barrio San Antonio, sería a la vuelta del polideportivo, que es un lugar que nos identifica a nosotros. Así que en esa dirección van a encontrar ambos institutos de formación.